hola hola hermosas cómo están bienvenidas a este canal pues el día de hoy les traigo otro vídeo en colaboración con la marca de madame glam que nos enviaron algunos de sus geles y pues les cuento que yo estos geles ya los he estado probando así que de verdad se los recomiendo 100% ahorita ustedes van a ver los colores que yo me estuve pidiendo esta vez la verdad es que tienen colores súper bonitos también lo que me gusta de esta marca chicas es que cuidan mucho lo que son los paquetitos y este tienen buena imagen buena presentación miren por ejemplo su cajita todas las cajitas sean son en color negro nada más a veces cambia un poquito las letras que vienen a veces en blanco o en color doradito a mí en lo personal se me hace más bonito en color doradito pero en blanco también no se ve mal y pues bueno miren protegen el producto muchísimo para que te llegue en buen estado le ponen dos almohaditas o dos este esponjitas como ustedes pueden ver tanto arriba como abajo hacen como un tipo sándwich en el producto para que te llegue intacto porque la verdad es triste cuando tú estás esperando un paquete y lleguen en mal estado que se te rompan y eso así que ese es un punto a favor de la marca de madangla que cuiden lo que es el producto o el paquete y pues bueno yo me estuve pidiendo estos cuatro colores estuve pidiendo dos que son súper básicos por ejemplo este que es en color negro perfecto les cuento que yo ya tengo el blanco perfecto y me encanta de hecho es el blanco que más utilizo para los francesitos que me llegan a pedir porque de verdad chicas es blanco 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 no es blanco lechoso no es blanco amarillo no es blanco blanco y la verdad es que me encanta porque dura muchísimo y pues dije bueno voy a pedirme ahora el color negro pero también otro este motivo por el cual yo pedí el color negro en esta marca es porque su textura de los geles es un poquito espesita así que este color negro en realidad yo estoy pensando usarlo chicas para los diseñitos de uñas que llevan efectos porque los efectos en el color negro pues se resalta mucho más principalmente cuando se trata en el efecto espejo la verdad es que se ve muy bonito cuando nosotros ponemos una base ya sea en color blanco o en color negro por eso es que me pedí el negro perfecto por su consistencia y también por su durabilidad y para poder utilizarlo con mis efectos como se pueden dar cuenta miren los envases de los geles tienen un buen tamaño tienen lo que son 15 mililitros la verdad es que tienes gel para rato chicas y lo que me gusta también es que traen su muestrario en la parte de arriba traen esa tapita transparente con lo que es un poco del gel y tal cual chicas tal como lo ves en la en la tapita de arriba es el color del gel así que eso está súper bien para que tú no estés como que abriendo para checar a ver qué color es cómo identificarlo entonces ya con ese muestrario que trae incluido está súper bien por supuesto que si ya te dedicas a esto de las uñas pues es importante tener tu muestrario aparte para podérselos pues en este caso enseñar a tus clientes y sea mucho más cómodo para ellas elegir el color ahí en la parte de atrás viene el tiempo de secado les cuento que es un secado súper rápido en lámpara le tarda 30 segundos y en lámpara B tarda perdón lo que son dos minutos y también me gusta es que promete o sea lo que dice lo promete chicas o sea el secado es de verdad 30 segundos ahorita ustedes lo van a estar viendo en este vídeo también viene en la parte de atrás los productos o como la fórmula que es una fórmula totalmente vegana es una fórmula libre de los 21 químicos dañinos para la salud no contiene aceite de palma y eso está súper bien porque cuidan bastante lo que es la salud de nosotros y de nuestras clientas así que me encanta esa partecita eso es lo más importante de estos geles en la parte de abajo vienen como se pueden dar cuenta el nombre del gel les cuento chicas que yo este lo estuve confundiendo no me di cuenta que decía pink que era rosita neón yo nada más me dejé llevar como rosa barbie y pensé que iba a ser como el rosa rosa barbie chicas pero no me di cuenta que era de la cama de los tonos neón y pues yo lo que quería era otro de este chicas porque este ya se me va a acabar y la verdad es de que está súper bonito me lo pidan muchísimo este color pero este venía en una pequeña colección de geles mini este entonces si ya ya se me va a acabar chicas por eso este estuve pidiendo el otro pero no me salió el mismo color porque si es rosita barbie pero viene en la gama de los neón y pues bueno ya será para la próxima vez que pida este color para poderlo reemplazar porque vuelvo a repetir ya se me va a terminar y está precioso ese color se los recomiendo te lo van a pedir muchísimo más ahorita que el 2023 pues se utiliza mucho ese color y pues aquí como se pueden dar cuenta chicas el gel pues no veía no venía bien selladito así que se nos tiró un poquito y pues yo lo que hago luego luego es limpiarlo bien bien chicas para que esté súper limpiecita lo que es la parte de lo del gel porque no me gusta que se chorree porque a veces eso hace que nuestros geles se echen a perder y pues bueno chicas ahí si hay que pues la marca no siento que a veces no es tanto la marca porque todos los demás geles me llegaron muy bien solo ese yo siento que no se tapó muy bien por eso es de que se chorreó un poquito pero la verdad es que está bien bonitos me estuve pidiendo este chicas que es de la nueva colección siento que es una combinación de geles como tipo cascara este perdón cascarón de huevo y también un poquito de hoja de oro porque la verdad siento que hicieron una combinación y quedó perfecta esa combinación se ve bien bonito y hay varios colores con esta misma este decoración o textura chicas y de la verdad están preciosos ahorita ustedes los van a ver en los muestrarios vamos a empezar a probarlos ya en los muestrarios tomando en cuenta que el muestrario es el bueno es plástico y como se pueden dar cuenta este en una capa queda muy uniforme pero ya si quieres el color más intenso le damos una segunda capa aquí si es súper importante como su textura es un poquito espesita es que las capas tratemos de hacerlo lo más delgaditos que se pueda para que se seque bien chicas y tenga una mayor durabilidad también como se pueden dar cuenta no los estoy metiendo luego luego a la lámpara y esto es para que se animeren un poquito por sí solo los geles y como se pueden dar cuenta su textura es de excelente calidad ya que no se abre no se como se dice chicas se cuelgan porque a veces que dejas tantito el gel y no lo metes a secar y ya luego luego se empieza a colgar o a chorrear y ya estos no chicas mantienen como que la textura en su lugar y eso me fascina mucho pues ahora sí vamos a meterlos a la lámpara para que ustedes prueben chicas y vean que realmente en 30 segundos está sequecito el gel excepto chicas el color negro el color negro si yo le tuve que dejar el doble porque este ese si no secó a los 30 segundos pero creo que es algo normal chicas porque el gel en color negro siempre es más difícil que le penetre lo que es la luz este ultravioleta o la luz led para que seque entonces si hay que dejarlo es un poquito más y este no solamente pasa con los geles de madangla con cualquier marca que tú tengas el color negro siempre va a tardar un poquito más que todos los demás también me estuve pidiendo miren este gel que es un como plateadito pero es con efecto ojo de gato chicas y de verdad de verdad lo van a amar porque está súper bonito miren miren cómo se hace lo que tú tienes que hacer para hacer utilizar este tipo de geles pones dos capitas y en la tercera antes de meter a curar a la lámpara acercas el imáncito y entonces ya se empieza a hacer el ojo de gato y miren estos colores qué preciosura de verdad chicas me encantaron el negro me fascinó yo tenía un negro pero la verdad que este es mi favorito porque es un negro negro perfecto el rosita a pesar de que no era el color que yo quería la verdad también me gustó muchísimo siento que es un color muy bonito que podemos combinar con otros colores por ejemplo miren con el negro y el platadito resalta muchísimo ese rosita y pues hasta aquí el vídeo del día de hoy chicas espero que les haya gustado recuerden que tenemos nosotros un código de descuento para todas las personitas de un 35% chicas este en sus compras pues si deseas este utilizar nuestro código de descuento en la cajita de descripción te dejo el enlace a la página que te activará nuestro código y al final solamente tienes que seleccionar la opción pagar por uso y automáticamente te harán ese descuento pues gracias por estar aquí conmigo si les gustó el vídeo les invitamos a que se suscriban para que no se pierda ninguno de nuestro contenido gracias